Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del PPP. Para usted, señora que limpia casas, para usted, amigo que es handyman, usted que maneja lift, usted que maneja camiones y recibe una forma 1099 NEC, non-employment compensation, usted puede tener hasta $20,833 de beneficio completamente gratis. Esto es un regalo. El PPP le dan a usted el Paycheck Protection Program y esto les voy a enseñar cómo usted mismo lo puede llenar, dónde lo debe enviar y urgentemente tiene que solicitar en base de su declaración de impuestos de 2019 o en base de su declaración de impuestos de 2020. Aquí comenzamos. No olvide suscribirse a este canal. Este canal es para usted, es suyo, es para sus servicios. Denme un me gusta a este video, suscríbase al canal y participe de la rifa del libro de la 1040, cómo hacer impuestos en Estados Unidos. Aquí, usted cuando presenta impuestos, allá arriba está mi computadora, así que vamos a ver acá. Usted generalmente, si es empleado por cuenta propia, va a presentar en el anexo C. El anexo C es la forma en la que usted se va a basar para solicitar el PPP. Por ejemplo, si usted aquí, es Carlos Ramírez, usted puede ser aquí, aquí va a ir su nombre. ¿Qué pasa si es que ahí, si usted está casado o está casada y los dos presentan cada uno el anexo C, pues van a pedir dos solicitudes del préstamo préstamo del PPP. El préstamo, esto es perdonable. El perdón lo tiene que hacer usted. Tiene que tramitarlo el perdón y aquí también vamos a enseñarle luego a cómo hacerlo para que todo esté bien. Entonces, aquí siempre va a aparecer su número de seguro social cuando usted llena esta forma. Y aquí usted dice la actividad a la que usted se dedica. Por ejemplo, si usted es driver, si usted independientemente de la actividad que usted haga, puede ser driver, puede ser janitor, janitor se utiliza para limpieza, puede ser un handyman, puede ser un real estate agent o un realtor. Puede ser innumerable actividad o innumerable oficio principal, business o profesión, cualquiera. Cualquiera que presente el anexo C está calificando para el PPP. Aquí, si es que usted tiene una LLC, por ejemplo, y a usted le han dicho, mira, Carlos, tienes que hacer una LLC para poder pagarte porque trabaja en la construcción y usted tiene su WorkScom exemption, simplemente por darle un ejemplo, usted va a ser candidato fijo a esto. Vamos aquí. Listo. Aquí, esta parte, usted participa materialmente. Esto generalmente ya está lleno, no es cierto, ya está lleno. Esto ya está lleno y aquí, si es que tuvo subcontratistas o no. Suponiendo, vamos a hablar de todos los parámetros. Suponiendo que usted tiene un ingreso mayor a 100 mil dólares. Mayor a 100 mil dólares. Aquí nosotros vamos a poner lo que tenemos en Cost of Goods Sold, suponiendo que fue 30 mil dólares. Sobre la casilla 7, que es el Gross Income, aquí nos ha quedado 90 mil. Sobre esta casilla, la casilla número 7, vamos a agrandarla para poder que usted lo mire sobre esta casilla. Sobre eso se va a solicitar el PPP. No importa, todos los gastos que usted tenga acá anteriormente se consideraba sobre esta casilla. Por eso es que era mucho menos. Ahora, si usted podía obtener el máximo, era si usted tenía 100 mil aquí. Ahora no. Usted puede tener el máximo si 100 mil es aquí. Suponiendo que Cost of Goods Sold solamente fue 20. Vamos a hacer otro ejercicio. 10. Entonces aquí nos da un resultado de 110 mil. No hay problema. No está eliminado. No está fuera porque la condición es solamente sobre 100. Entonces usted va a pedir por un máximo de 100 mil dólares. Por un máximo de 100 mil dólares. ¿Ok? Entonces, cuando usted ya tiene esto, esta parte de aquí del anexo C, tenemos que ir. Aquí va a ver los links para esta aplicación. Esta aplicación generalmente usted la hace. Porque por medio de los prestamistas, los bancos, ellos tienen su website en la que usted en realidad va a llenar esta forma. Y aquí mire toda la gente que puede calificar. Sole proprietorship, driver, Uber, camionero, janitor, limpieza, real estate, ventas, realtor. Usted califica. Si es un mortgage broker, también vende casas, pero en la parte no enseña las casas y no hace los trámites para los préstamos y a usted le da una 1099. Usted califica. Es pintor y usted trabaja por su cuenta. Tiene su propio empleo. Es carpintero o es preparador de impuestos. También se puede hacer usted mismo el PPP. Estamos viendo y solicitando la aplicación. Usted puede hacer un partnership. Entonces, lo va a hacer en base de su forma K1. La forma K1 que lo vamos a ver cuál es. Porque a veces creen que no pueden hacerlo si es que tienen un partnership de la forma K1. Aquí, veamos. Este es la forma K1. Generalmente, usted lo va a hacer con lo que hay aquí. Suponiendo que aquí tenemos 20 mil dólares y también en la casilla 4A tenemos 80. La casilla 14, perdón, que es el self-employment earnings. Tenemos 100. Aquí se va a hacer en función de la línea 14, que es el ingreso total que está sujeto al self-employment tax, que vendría a ser similar a este ingreso. Pero aquí hay variaciones porque aquí podemos poner gastos. Ok, vamos a la aplicación. Vamos a la solicitud. Puede ser corporación y esto aquí sí es diferente. Si es una corporación, va a ser en función de lo que dice la W3. La W3 es sumatoria del payroll, el reporte del payroll. Lo mismo una corporación S. Si es una LLC, puede ser una LLC single member que va a presentar la declaración de impuestos aquí en el anexo C. O a su vez, si es que es una LLC de varios miembros, los miembros pueden presentar como lo habíamos indicado con el anexo K. Bien, vamos avanzando. Aquí, suponiendo que soy sole proprietorship, porque ese es el tema de este video, dirigido estrictamente a usted que es empleada, empleado por cuenta propia. Ok, DBA. DBA significa doing business as, haciendo negocio como, porque yo puedo tener un DBA, un nombre ficticio, que yo me llamo Carlos Ramírez, pero yo hago negocio como la solución de sus impuestos. Eso es lo que va a poner aquí. Cuando se estableció, yo me establecí en el 2018. Debe haber estado vigente en el 2019. Si usted pone aquí que estuvo, se estableció en el 2020, corre el riesgo de que le eliminen. Business legal name. Si yo soy un sole proprietorship, entonces mi business legal name va a ser Carlos Ramírez. Eso soy mi business legal name, porque yo soy un sole proprietorship. El código. Este código, siempre usted lo va a tener en esta parte de aquí, porque dice código. Entonces, generalmente, son una numeración de seis dígitos que ya está en su declaración de impuestos, que el preparador lo puso. Si el preparador no se tomó la molestia de poner eso y le puso un número 999, es porque este preparador no tiene suficiente conocimiento y usted tiene que buscar el código de preparador. Esto ya es simple, es simple. Generalmente, en su declaración de impuestos. Luego, tenemos que si ya encontramos el número, son de seis dígitos aquí. La dirección. Yo pongo la dirección. Yo pongo la dirección de mi negocio, porque dice Business Address. Número, acuérdese, ya esta última línea es la que se aumentó ahora y eso es la ventaja. Federal ID si es una entidad. Seguro social si es un sole proprietorship. E-TING, si es un sole proprietorship y no tiene seguro social, tiene E-TING. Bingo. Aquí está el número. Puede ser un número así. Y eso sería con su número E-TING. Business phone. Tenemos ya su celular. Contacto primario. Aquí mi nombre. Y acá mi correo electrónico. Ahí está. ¿Cuál es el A-Brush? Entonces, regresamos a el anexo. Y aquí en este caso, dice que es máximo 100,000. Máximo 100,000. Si es que tiene 110, usted debe solicitarlo por el máximo que es 100,000. Vamos a hacer uno por 100,000. Dividimos esto para cuánto? Para 12. Al dividirlo para 12, aquí me da el promedio que es de 8,333. Y lo multiplicamos por 2.5. Entonces, el resultado es lo que les había dicho. Un máximo de 20,833 dólares. Eso es lo que me van a dar a mí y va a ser gratis. No hay que pagar impuestos ni vamos a pagar taxes por eso. Ni tenemos que pagarle de regreso al gobierno. Aquí decimos payroll cost. No necesitamos poner que voy a gastar en otras cosas porque solo voy a hacerlo para mi payroll. First draw. Si es que usted ya tuvo el préstamo de la primera ronda y no sabe, busquen su statement en su estado de cuenta o busquen su correo electrónico. Por ejemplo, el número del SBA. Si es que usted ya participó en la primera ronda y le dieron 20,833, para poder calificar para la segunda ronda debe existir un 25% en la reducción de sus ingresos. Y vamos aquí a hacer un ejercicio para que usted vea. Pero dice que la reducción de sus ingresos deben ser en el trimestre. Ahora, usted debe tomarse la molesta de hacer lo siguiente. Enero, febrero, marzo. Y aquí, por ejemplo, esto es 2019 y esto es 2020. Vamos a hacerlo más grande para que usted lo pueda definir. Ok. Ahora sí, tenemos una mejor visualización de las cosas. Aquí tenemos. Este sería el primer trimestre. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ver la suma de los depósitos de enero, febrero, marzo. Enero, 12,000. Febrero, 10,500. Marzo, 12,800. Ok. Entonces, así mismo usted utiliza su hoja Excel y lo suma. Y lo suma. Esto en el ingreso del primer trimestre, tuve 36. Suponiendo que yo, no importa que los otros sumen más. Busque uno que tenga menos ingresos. Porque por eso usted va a calificar. Pongamos aquí para estar seguro que calificamos. Porque esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, aquí igual lo sumamos. Y ya tenemos que en el ingreso de 2019, primer trimestre, tuvimos 36,000. Y el ingreso de 2020 fue 27. Bien. Ahora vamos a hacer este simple cálculo. En su teléfono, usted dice 36,387 por el 25%. Aquí yo tengo que tener mínimo, mínimo, una reducción de 9,000 dólares. Y hacemos, mire, en este trimestre, bueno, aquí le vamos a bajar para poder estar calificando. Aquí necesitamos 27,000 exactos, 27,290. Y lo que tuvimos de nuestro ingreso es más del 25% de reducción. Entonces, por ende, nosotros calificaríamos para la segunda vuelta. Si aquí usted tiene 12,000 dólares, ya no es el 25%, ya estaríamos fuera. Ya no podríamos pedir. Ahora, ¿qué pasa si usted no pidió la primera ronda? No debe hacer este cálculo y usted ya califica porque usted no pidió la primera ronda. Entonces, vamos a minimizar esto y nos quedamos aquí ya con el cuarto 2020 y referencia del 2019. Vamos a ponerlo por acá para poder hacer el ejercicio. Y dijimos que acá tuvimos 36,387 de ingresos. Y continuando, aquí vamos a ver qué dice Gross Receipts. Nosotros en Gross Receipts habíamos dicho que teníamos, por ejemplo, 120,000 dólares. Y lo mismo acá tenemos que fue 110,000 dólares. Lo máximo que podemos pedir es sobre 100,000. Aquí, entonces, ya vendría el nombre de quien está solicitando el préstamo y yo soy 100% dueño de mi empresa. Ponemos el número de ITIN o el seguro social y nuevamente ponemos la dirección. PPP, demográfico, o sea, usted, esta parte de aquí es opcional. Si usted quiere poner, ok, está bien. Yo soy hispano o latino. Ok, esto es todo. Y luego tenemos que responder estas preguntas. Eventualmente podamos conseguir esto en español. ¿Tuvo alguna felonía? Jamás. Jamás en algo que es federal podemos decir ninguna mentira. ¿Es el país el lugar principal de residencia para el empleo y aplicante? Sí. ¿El aplicante es una franchaise? No. ¿Es la franchaise lista de SBA? No. Aquí esto le pregunta si el país es el lugar principal de residencia. Es la principal sitio de residencia para el aplicante o los empleados que están listados en la parte de arriba. Y luego vamos a la página 3 y en la página 3 vamos a ingresar las iniciales para estar de acuerdo con todo lo que esto manifiesta. Aquí es importante que usted conteste todas las preguntas y aquí firma todo esto usted lo va a hacer en línea. La misma aplicación es la que va a estar haciendo y usted está poniendo los datos que le están preguntando. Entonces aquí es 0306 de 2021 y aquí el título suyo es el dueño. Lo firma, lo firma, puede ser que necesite imprimirla, puede ser que necesite firmarla nuevamente y con esto usted ya está listo. Pero generalmente, generalmente le van a pedir un cheque VOID. Entonces usted busca el cheque de su banco y le pone, le escribe VOID. Le toma una foto y lo adjunta. Le van a pedir probablemente un mes de su extracto bancario, la cuenta bancaria, para verificación que usted tiene ese negocio y que usted tiene esa cuenta bancaria, porque mucha gente va a enviar aplicaciones sin ningún respaldo y esto está catalogado como fraude. Así que no envíe aplicaciones si usted no tiene o no es empleado por cuenta propia. Debe tener una cuenta bancaria, proveer el routing number y el número de cuenta. Eso es de suma importancia. Esto sería todo lo que tiene que hacer. Aquí abajo va a encontrar el listado de los lenders, de los prestamistas, de quienes hacen esto. Y hágalo, que esto es para usted, para que usted tenga un dinero hasta 20,833 dólares. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Mucha suerte este fin de semana. Disfruten el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!